¡Hola, hola! Bienvenidos a El Show de Problemas. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidas. ¿Estoy todo bien? Hola. ¿Cuándo, Álvaro? Porque no salí a correr. Bueno, ya nos vamos a meter en ese tema que ha traído mucha polémica, mucha polémica. Pero antes quiero contarles una noticia que le veníamos tocando en el día de ayer y tiene que ver con esta situación de la violencia de género que preocupa y mucho, sobre todo por la situación de Miss Bolivia, esta cantante súper conocida en la República Argentina, y la situación que tiene con su marido. El marido hoy fue a hacer algo que el abogado nos anticipó ayer. Se fue a autodenunciar a la justicia. Fue, se presentó y dijo, yo vengo porque tengo una acusación mediática hasta ahora, no hay nada formal en la justicia, pero acá tenemos información que les vamos a contar de qué está pasando en el entorno de esta artista. Es una información importante e impactante que seguramente todos van a entender cuando ella salga a hablar, por qué esta espera, por qué es tan difícil a veces para una víctima salir y hacer una denuncia, y encima tener que dar explicación públicamente cuando sos un personaje público. Se van a enterar en un ratito acá. Pero hoy, el ex marido, que ya hace unos días tengo entendido que no conviven, que no están juntos, que se vieron ocasionalmente, bueno, fue, se presentó y se autodenunció. La verdad que lo que estuvimos averiguando hasta ahora, digo, con esta noticia, digo, lo que cuesta en la Argentina poder denunciar un caso de violencia de género, hace que la propia víctima termine preparando todo un sistema para prepararse por la que viene después una vez que denuncia. No sé, pienso en Telma Fardín, por ejemplo. Pienso todo lo que implicó. ¿Ustedes recuerdan cuando ella se puso a declarar frente a una cámara, a todo el colectivo de actrices argentinas diciendo, che, tengo esta situación con un personaje famoso, que en ese momento fue Juan D'Artés, que terminó exiliado, apartado de la justicia en Brasil? Nadie imaginaba toda la obra que se venía. Bueno, sí, Telma fue un caso emblemático, lo cual habilitó a un montón de mujeres a poder alzar su voz y poder animarse. Habilitó, pero no facilitó, Sil, ¿no? No es como, no es que ablandó el mecanismo, digo, ayer teníamos a, en el personaje a Zurita, digo, esta conductora de televisión, a Melisa, que se expresaba, y que de alguna manera decía, yo ya te hice 10 denuncias y no pasó absolutamente nada, ¿no? Habilitó, pero no facilitó la ley. La ley no tiene avances. Y nosotros tenemos avances, pero tampoco muchos, ¿eh? Somos como muy de la boca para afuera. Está como un mundo idealizado de que, uy, ahora la cosa es distinta. Y no es tan distinta, porque sigue pasando, porque los casos no disminuyeron, y porque la justicia no avanza. Y si no, igual el mensaje a las mujeres que por ahí, hoy hay del otro lado, que está pasando una situación, sí, tienen que llamar al 114. Hay grupos de ayudas donde las pueden contener, donde hoy la denuncia se escucha, se escucha. No sé después qué pasa. En el caso de Miss Bolivia, digo, no es un dato menor, digo, Miss Bolivia es una artista que además es activista, que no hace mucho tiempo atrás lanzó con Jimena Varón un tema musical. Sí. Y antes hizo un tema que se llama, paren de matarnos. Por eso. Ahora, en un ratito, José... Igualmente, José, con lo que decís, en los barrios de emergencia, las mujeres que son activistas, en estos casos, a veces son las más violentadas. Este va a ser uno de los temas que vamos a estar profundizando en minutos, nada más, porque tenemos información exclusiva para poder contarles, a ver qué es lo que pasa. Y ahora sí, como decían recién, nos vamos a meter en la cuestión de la corrida del día de ayer. La famosa corrida que a mí me hizo, no sé si les pasó a ustedes, yo lo puse como un papelón, un papelón desordenado, porque la intención no es mala. Pero el papelón desordenado, vos decís, mirá esto, una maratón desordenada, era gente desesperada saliendo a correr por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se autorizó de 20 a 8 de la mañana. Y la verdad que ahora, en este momento, en este momento, están reunidos para saber y rever esta situación. Digo, cuando decís desordenada, ¿qué planteás? ¿Por ahí poner algunas líneas? Lo primero que se está diciendo, a través de la información que tenemos, es que por lo menos se puede ordenar por documentos. Otra es flexibilización en el horario, poder ampliar el margen de horario. Creo que lo echáramos fuera de aire con vos, Mica, decías. Sí, para mí el error está en el horario. Yo como mujer no voy a ir a correr a las 12 de la noche. Si es a las 8, a las 8 ya estaría corriendo. Por eso todo el mundo fue a las 8 de la noche. Y para mí es el tema horario también, ampliarlo. Cada uno va a salir, no se van a juntar. Acá no se respetan ni los 2 metros, ni los 8 de atrás, porque uno lo pasa, el otro es el costado. Había gente grande también. A mí me sorprendió igual tanta gente. Yo vivo en la esquina de una plaza, ayer a la noche bajé a dejar algo en seguridad. Y la cantidad de gente que pasé, dije, ¿pasó algo? Bueno, déjame sumarlo para esta charla que vamos a tener al querido Julián Weich. Conductor de la casa, además runner, súper conocido. También conductor de muchas carreras. Él es un activista de la salud y del deporte. Julián, querido, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, gracias por sumarte. Primero quería saber un poco si estuviste presente ayer en este aire de libertad y en este momento de corrida. Si estuviste presente, si estuviste corriendo. Estuve presente. Sí. La verdad que me sorprendí mucho por muchos motivos. Primero, la cantidad de gente, pero no solamente runners. Había chicos en patines. O sea, es como que la gente se desahogó y salió. No la estoy justificando, estoy contando lo que yo vi. ¿A qué hora fue? ¿A qué hora salí? Ocho puntos. Ocho puntos. A las ocho puntos. Yo estaba en el rosedal que la gente, te juro, se chocaba como dentro de un shopping. Pero yo me fui a correr al otro lago, que es donde suelo correr yo, y no había nadie. O mejor dicho, había gente, pero como es más ancho y más amplio, podías alejarte de otro corredor. Ayer en el rosedal no te podías escapar o alejar de otro corredor porque era imposible. ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías en ese momento, Julio? ¿Qué locura lo que estábamos viviendo? ¿Qué locura que seamos tan irresponsables? Porque cada uno ahí vela por su propia libertad. ¿O qué locura la decisión que no fue más ordenada? Mirá, yo creo que ahí se me cruzaron dos cosas. Primero que estábamos más preocupados los que corríamos por la seguridad. No yo, pero cuando hice una nota, había mucha gente más preocupada por la seguridad que por contagiarse. Decían, no, no, yo no me voy más lejos por los robos. Pero que estás quedando acá, no es que te vas a contagiar, te podés contagiar porque estamos todos apelotonados. Por eso yo me fui a correr al otro lago, no había nadie, había muy poca gente. ¿En qué barrio estás corriendo, Juli? En Palermo. Si veo esa situación, yo lo primero que hago es irme. Yo si veo tanta gente, me voy, no voy a correr. Bueno, ese fue otro lado. Claro, pero toda esa gente se quedó. Me fui, pero no me cabía en la cabeza, no es que no me cabía. Mira, soy argentino, somos argentinos. Estaban corriendo poco a poco todos y todos más preocupados porque no nos roben. Y además te puedo asegurar que había seguridad en los dos lagos. Había moto de policía, coche de policía. Sí, porque iban a reforzar. O sea, si te robaban, te volvían a robar como cualquier otro día y en cualquier otra parte de la ciudad. No era un día excepcional. Juli, ¿qué pensás que puede ser una mejor opción? ¿Habilitar más horarios? ¿Cómo decía Nico por ahí, por número de documento? ¿Qué te parece a vos? Si fueran libre a la gente para que corriera nada más, yo creo que obviamente no se juntaría. Pero sabemos que somos argentinos y la gente aprovecharía y diría, bueno, hago como que voy a correr y no corro. Hago como que no sé qué y voy a tomar sol. Pero Julián, pero mira, la prueba que también tuvo una instancia de prueba piloto de la salida con los niños, con los chicos, una hora, fue un éxito. Anduvo bien. Estuvo bárbaro lo que pasó. Pero quizás es otra responsabilidad. Bueno, pero no sé si es otra responsabilidad con los chicos. Es que me parece que el mensaje fue más ordenado. Pueden salir por documento, para mensaje, después una sola hora. Disculpame, me parece que tiene que ver con las diferentes instancias de la cantidad de tiempo en que la gente permaneció guardada. Lo de los chicos sucedió hace tres semanas atrás. No es lo mismo cuando ya llevas 21 días más encerrados. Entonces hay un momento en donde cuando algo se habilita y la gente de alguna manera sale como osa presión. Igual yo quiero decir una cosa. Miren, hablándolo con Julián, a vos Julián te ha tocado estar en tantos maratones, digo, conduciendo tantos maratones, de UNICEF y de un montón más. ¿Estás acostumbrado a ver gente en su momento, antes de esta pandemia, corriendo, están haciendo deporte? Esta es la locura que nos lleva al virus a analizarnos entre nosotros de, che, nos estamos chocando, hay contacto. Hablando con un especialista nos había dicho, hay que tener dos metros de ancho, ocho metros a lo largo. Es muy difícil, es imposible. Pero también digo, no está mal que estas medidas se vayan tomando y se vayan probando. Puliendo también. Y puliendo, porque hay algún aprendizaje. El tema es, ¿por qué nosotros nos exponemos a eso saliendo? Somos irresponsables, somos hijos del rigor. Sí, a ver, dígame si alguna vez vieron tantos fanáticos por correr. Todo bien, pero, a ver, es una cuestión de encierro y de desahogo. Para mí es un error. Y desafiar, para mí las leyes, mirá cómo salgo, mirá cómo voy a salir. No, para mí es un error en el horario, de verdad, porque seguramente toda esta imagen que estamos viendo no se mantuvo de ocho de la noche a ocho de la mañana. Hay que ver cuándo aflojó, si realmente fue la primera hora, porque es como digo yo, por un tema de seguridad, todos van a salir a las ocho de la noche. Después hace frío, a las cinco de la mañana. ¿Quién va a salir a las tres de la mañana? No, no, no es una locura. Con todos los robos que hay, Ana. Encima hay un dato que no es menor. Ayer hacía 15 grados a las ocho de la noche. O sea, daba para salir a correr. Si hubiera habido un grado, y por ahí la mitad no salía, porque decía, ¿para qué me salía a chupar frío? Encima salía a la neumonía. Con los horarios del invierno. Pero es lo que ustedes dicen. Esto ahora, en este momento, se está reanalizando. Como decía Silvina, recién hay un aprendizaje. Déjame sumarlo a Norberto de Bag, al doctor, deportólogo, cardiólogo, para saber también desde la medicina cómo se toma este desahogo, o si es positivo o habrá algo negativo también para observar. Hola Norberto, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por recibirnos. No, por favor, un gusto escucharte. Bueno, ¿qué impresión te da la imagen de ayer? Un poco un análisis desde tu especialidad como deportólogo y cardiólogo. ¿Después de lo que vi anoche? Sí. ¿Qué sensación te quedó? Mirá, te digo una cosa que los argentinos somos bastantes inconscientes todos, ¿no? Porque si realmente, si nosotros respetamos los protocolos como lo venimos respetando, no hay mayores problemas y se va a seguir la autorización. Ahora, seguramente van a ampliar el horario de poder correr en los bosques de Palermo o en las plazas. Me parece bien, pero lo de ayer fue una cosa que salieron todos. ¿No te gustó? No, ¿sabés por qué? Porque es muy útil, pero acá salieron gente que nunca había salido. Esperá, vamos a hacer una cosa, porque eso es importante. No sé si comparte también a Juli, te sumo para ir opinando, vamos a ir opinando todos acá y hablando. Pero me parece importante pensar esto. A mí hay una imagen de esta cuarentena que me va a quedar siempre grabada acá en la cabeza, que si no recuerdo mal fue el 3 de abril, cuando los jubilados salieron a cobrar en su momento y le costó a un funcionario, a la cabeza de un equipo, fue algo muy grave. De hecho había mucha preocupación por los adultos mayores que salían a exponerse. Esa imagen me quedó acá. Ayer, no les digo que me dio esa sensación, pero recordé esa imagen. Dije, qué loco, ¿por qué esto con mejor comunicación o con un orden directo? El intento es bueno, es positivo que la gente salga a hacer deporte. Pero estaba como desordenado, ¿no? No, Roberto, no sé si te pareció como que cualquiera hace cualquier cosa. Mirá, te digo la verdad, vos fijate que fue una desorganización, pero increíble. Que no colaboró nadie. Las bicicletas, haciendo CISAC entre la gente. Primero que tendría que tener la bicicenda. Los rollers también entre medio de la gente. No se respetó la distancia lateral de dos metros que tenemos que tener. No se respetó la distancia delante de uno y de otro, que son de diez. La pregunta es, ¿se puede respetar eso? No sé, Juli, vos como runner, ¿vos crees que se puede respetar que estemos a dos metros corriendo en paralelo ocho metros para adelante? Yo entiendo que la lógica es importante, pero es difícil. Mirá, yo cuando fui a correr al otro lado, que no había nadie, era muy fácil alejarse de otro corredor. O porque venía de frente, o porque venía atrás tuyo, o te pasaba, o vos lo pasabas. Era fácil porque había espacio, pero lo del rosedal de ayer era imposible respetar cualquier cosa. Todo lo que estamos haciendo, todos tenemos razón en todo, porque es una prueba, como vos decías, no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente. Bueno, ya sabemos cómo reaccionó, ahora... Hay que ajustar un poquito. Por eso, ¿sabes qué pasó? ¿Sabes cuál es el papelón, me parece? Agarránosla entre nosotros. Porque todos, todos queremos volver a una normalidad que conocíamos hace tres meses, que te vieron a robar a todos. Yo le quiero preguntar a Julián, porque estabas ahí, y digo, ¿qué sensación tenías en relación al ánimo de la gente? ¿Cómo la notabas? La gente estaba feliz. La actividad que había era de felicidad, porque, al menos lo que yo vi, hablo de lo que me tocó ver a mí, realmente yo vi gente corriendo, porque te das cuenta por cómo se visten, por cómo corren. No era gente que, oh, voy de traje a liberarme, o sea... Normalmente había gente que no tenía nada que hacer ahí. Sí, se ponen la ropa de gimnasia. Había gente que decía que iba al supermercado para tener la autorización para salir a caminar y iba con las bolsas vacías. Cualquiera tiene una soguineta guardada, ¿viste? Claro. Te lo usas. En eso no lo podemos basar, pero sí. Y aparte, algo más, si se dieron cuenta. A ver. Hubo reuniones sociales. Sí. Bueno, pero para, para. Gente que coordinó para ir a correr juntos. Yo entiendo. Bueno, qué sé yo, encuentros amorosos. Pero por esto, ¿cómo lo controlás? ¿Cómo lo controlás? Ya pare los lados del palermo. Eso ya, claro, eso ya no lo podemos controlar. Pero lo que digo, teniéndola a Julián, que ayer estuvo yendo a correr ahí. Esta foto que queda también para el resto del país es en la ciudad de Buenos Aires, porque la foto que se va a buscar es la foto del rocedal del desorden. Yo calculo que debe haber habido otras zonas donde, como cuenta Julián, te le dejabas un poquito de ahí y podías correr mucho más cómodo. Perdón. Ahora, ¿con qué foto nos quedamos? No sé. A ver, Julián, digo, arranco con vos. ¿Con qué foto te quedás? ¿Con la foto del desorden de ayer? ¿O con la foto de la posibilidad de, chicos, esto se organiza un poco mejor y se distribuye por zona o por documento o por lo que sea, puede llegar a tener un orden positivo? Mirá, lamentablemente hay que quedarse con la peor foto, no con la mejor. Porque la mejor no sirve para nada. O sea, está buenísimo que yo me haya ido a correr a un lugar donde no había gente, pero éramos 20. Claro. Los 500 o miles estaban haciendo todo mal. Con respecto a esto, Julián. Y su trabajo ahí también, ¿eh? Sí, le quería preguntar a Norberto si usted ve que esto puede influir dentro de unos días por ahí en el testeo de nuevos casos, no con la mirada más negativa del asunto. No, yo creo que esto no creo que se vaya a repetir por varios motivos. Se está proponiendo, estuve escuchando, de que posiblemente se alargue el horario hasta las 3 de la tarde, es uno. Segundo, que lo van a realizar de otra manera y va a haber una bicicenda para los rollers también y que los corredores estén no mezclados entre bicicletas y rollers y que puedan pasar cualquier tipo de accidente. Entonces yo creo que esto va a bajar la cantidad de gente, ¿eh? Yo creo que sí. Muchos runners lo están comentando y ellos tienen bastante experiencia. Mira, les doy un dato de información que me llega ahora, que se está analizando un esquema de avenidas peatonales, o sea, de avenidas peatonales, justamente para establecer corredores, para estos runners obviamente, o para los ciclistas también, para que no se vayan cruzando. O sea, vamos a tener la correvía, digamos, que prácticamente va a ser algo así. En relación a esto que hablábamos recién de la juntada social que la gente hace para salir a correr, estuve leyendo algo muy interesante, que es que durante el fin de semana, fue el fin de semana récord en panaderías de la cantidad de facturas que se vendieron. ¿Esto por qué lo digo? Porque los mismos panaderos alertaron que eso significaba que la gente se está juntando en reuniones sociales en sus casas el fin de semana. Lo que quiere decir es que avanzando la cuarentena, lo que empieza a pasar es que cada uno va encontrando, quizás inofensivamente o creyendo que lo hace inofensivamente, la forma de juntarse con la gente tratando de no romper los protocolos. Yo tengo un conocido que metió amigos en el baúl y los pasó a la casa. O sea, te lo digo así nomás. Yo conozco a un montón de gente que se juegan los fines de semana. Estaban vivos, preguntan Julián, quedaron vivos. No sé cuántos los guardó, si eran amigos o no, los metió en el baúl, no sé cómo los sacó. Ahora Juli, te pasó a vos, te pasó esto de 19.59 con 40 segundos, 20 horas empiezas a correr. Digo, esa desesperación, ¿estabas contando el minuto a minuto para salir a correr como tantos? Sí, sí, no por la cantidad de lo que uno corría, porque la verdad que después de estar tanto tiempo parado no podés salir a correr 10 kilómetros. Pero sí estaba ansioso de salir a correr, porque es una tarea habitual, como la de trabajar, como la de cualquier actividad que uno tenga. Y yo estaba ansioso por salir a correr. Bueno, pero también, perdón, tomemos el ejemplo. ¿Se acuerdan? Digo, estoy repasando un poco lo que ha pasado en esa asociación en cuarentena. Otros países en el mundo, no sé, pienso en España. En su momento también fueron noticias cuando permitieron que la gente saliera a la plaza un ratito. Oh, miren los españoles, ¿te acuerdan? Bueno, ¿qué pasa? Las playas también. Digo, perdón, Doc, Norberto, esto tarde o temprano va a pasar. Nos tenemos que reorganizar, porque va a pasar. No podemos estar criticando solamente, ¿no? Esto es algo que es positivo por un lado y si está desordenado, obviamente es negativo. Convivir. Mi pregunta, perdón, Norberto, mi pregunta que no sé si se entendió antes es si esto se va a ver reflejado, este desborde se va a ver en el crecimiento de casos. ¿Usted qué opina? Mirá, te digo, cómo se dio ayer, está la posibilidad. No se está respetando uno de los protocolos fundamentales que es la distancia. Entonces puede estar. ¿Sabés cuántos asintomáticos? Hay muchísimos asintomáticos que se sienten bien. Es gente joven, y generalmente es la gente joven la que ha ido. Sí, pero ayer, perdón, perdón, Norberto. Y ayer también. Ayer yo leía lo que declaró el número uno de la Organización Mundial de la Salud diciendo que ahora los asintomáticos no contagian, o tienen mucho menos probabilidad de contagiar. Dicho por el líder de la Organización Mundial de la Salud. Yo entiendo, y para ustedes desde la comunidad médica, debe ser un chino. Ya que están leyendo con los diferentes reportes de todos los países. Nos pasa a nosotros también, Juli, a vos también conduciendo, te debe pasar exactamente lo mismo. Un día salís con una información y el otro día quizás se contrasta. Sí, Norberto. Mirá, te cuento. Bueno, como esto es algo nuevo, hoy estuve leyendo muchos artículos sobre el COVID. Yo no soy infectólogo para hablar, vos sabés que mi hermano es el infectólogo y hablo contigo. Sí, claro. Entonces, este... Roberto y Norberto, encima son fáciles de confundir. Roberto y Norberto. Sí, 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 pero bueno, son los dos grosos. No, más o menos, pero escúchame. El tema es así. Estuve leyendo mucho y vos sabés que se han juntado, para hacer un consenso, 45 estudios. Vos sabés que son distintos los estudios, como que se está armando recién algo concreto. Por un lado, vos tenés estudios americanos, que es importante, en el que te hablas de una miocarditis, que es una inflamación del corazón, porque ataca al corazón el virus, y que te da alrededor de un 22%. Y otros estudios hablan de un 7 a un 17%. De todos modos, es importante que de 100 personas, 17 o 20, tengan esta inflamación del corazón, y por lo tanto, hay que hacerse estudios cardiológicos, porque puede haber complicaciones, te dicen algo. Otros estudios te dicen, bueno, lo que vos decís, mire, el contagio puede ser así, u otro, de una manera, de otra. Otros te hablan de los factores de riesgo, 17% los hipertensos, 16,5%, los cardiovasculares que tienen antecedentes, son los que más críticos van a estar. Pero, con respecto, volviendo al otro tema, lo digo porque se habla mucho de distintos temas, como decís vos. Uno hablaba algo porque todavía no hay algo que todavía compacto, se está armando un poco la medicina en todo esto nuevo. Pero ayer, decime esto, si a vos te dicen que 10 kilómetros de tu casa podés estar, o moverte. Tantos vivían en Palermo. Bueno, ayer, pará, eso es interesante, Roberto, y te lo pregunto a vos, Juli, que estuviste ahí. ¿Viste gente llegando en auto? Porque muchos dicen, si es a 500 metros, no te vas a ir en el auto, ya que vas a ir a correr o vas a entrar. Bueno, viste gente... La verdad que no, vi gente en auto, pero muy poca, ¿no? No era que había coches estacionados, que había... Vi, la verdad... A ver, es una opinión mía, que fui al Rosedal y me fui al lado, al lado, y no, pero no vi cantidad de autos. Igual yo conozco gente que vive, no sé, a 20 cuadras de ahí, sin embargo, el parque más cercano es el Rosedal, entonces vas a ir. Pero mirá, pensé esto, Silvio. No digo que esté bien ahora, ¿no? Que te dicen que el diámetro es mucho más... Más cercano, 500 metros. Ahora, les pregunto a todos, ya abriendo la mesa a todos, ¿la felicidad mata el miedo? Porque ayer, como decía, yo me quedé con esa sensación que dijo Juli recién. La gente era como que le había sacado las esposas, o esta sensación de estar preso de tu propia libertad. Lo que pasa es que yo creo que hay algo muy complejo, que es que hay una gran parte de la sociedad que descree todavía del virus. Que descree del virus. Sí, que respetan las condiciones que están oficialmente impuestas porque no les queda otra, pero que cuando aparece un mínimo de margen, lo que aflora, es la desconfianza de decir, no, me están haciendo quedar en mi casa cuando en realidad no me voy a contagiar, no es tan grave, está todo inflado. O a mí nunca me va a pasar. Yo creo que la gente se da cuenta anímicamente que el miedo igual no es un buen compañero. ¿Por qué? Porque te baja el sistema inmunológico y si no te agarrás el COVID te vas a agarrar otra enfermedad. O sea que el miedo no está bueno. Sí está bueno ser consciente y tomar las precauciones, pero el miedo nunca es un buen compañero. Pasó también con los barbijos. O sea, pasó con el tema de los barbijos y linkeado lo que veníamos hablando. No se sabe. La Organización Mundial de la Salud dijo, no hace falta los barbijos. Y después salió otro. ¿Entendés? Fue como una confusión y que dijeron, ah, bueno, entonces no saben qué pasa. Bueno, no pasa nada. Pasó en muchas personas. La desconfianza también parte de que, como esto evoluciona, lo acaba de decir Norberto. Uno va aprendiendo constantemente y en base a eso va tomando medidas. ¿Te escucho, Norberto? Sí. Sí. Yo te decía que yo ayer hice una nota para un canal colega. A las 7 y cuarto de la mañana estaba en Palermo ayer. ¿Y vos sabés qué organizado estaba? Por supuesto. Muchos de los corredores, la mayoría es después del trabajo, salían y corren después de las 6 y media, 7, hasta las 10 y media, 11 de la noche. Y a la mañana son menos los que lo hacen, pero antes de ir al trabajo suelen hasta hacerlo. Y ayer estaba tan organizado, ayer a la mañana. Vos lo sabés, por supuesto, la custodia policial en todos lados, los patrulleros. Bueno, esto es una buena señal, Norberto. ¿Por qué se puede organizar? No sé, Juli, si lo tomás igual, ¿no? Esto de decir, che, lo de ayer, es bueno. No te enojes, Julián. Quizás es porque es el primer día, Nico. Quizás es el primer día y ahora empieza a flotar. Ahí volvió, ahí volvió. Juli, ¿me escuchás ahí? Porque me... No, me sonó el teléfono. Me cortó la pregunta, ¿no? Quería saber si vos sentís que esto también es un... Ok. Lo están llamando. Lo están llamando. No, lo están llamando. Corre, corre siempre. El que salió ayer a correr, hay muchos que nunca salieron. Entonces no van a mantener esa rutina. El que corre va a mantenerse en el tiempo. Quizás son los primeros días y después la floja. Yo les voy a plantear algo más. Les voy a plantear algo más y ya con Julián y con el doctor. Les planteo algo a ustedes. ¿No sucede? Esto lo contaste. No sé si vos, ya viste, vivimos tanto fuera del aire, dentro del aire. Cintia dijo lotería. Yo voy a un supermercado y viene la señora Tracy y me acerca con el yogur a buscarlo. Cuando vos estás tomando todas las medidas, no sé si te pasaba a vos ayer, Juli, también, te lo pregunto. Esto es que decís, bueno, yo voy. Voy a tratar de respetar la distancia social. Voy a correr solo. Esto voy a correr perfecto. Y viene uno al lado y ¡pum! Yo creo que con respeto se lo podés plantear. Con respeto, corriendo. No, decirle, bueno, mira, porque hay gente que no lo tiene tan consiguiendo. Pero uno le puede decir, mirá, discúlame. Te pasa al supermercado, que ya tenemos más experiencia de orden, que ahora ingresa tanta cantidad de gente. ¿Te pasaba ayer, Juli, que la gente como que atropella o se iban a esquivar entre todos? Ayer la gente estaba desbocada. O sea, era imposible despejarse. Correte. Porque estaban todos en la misma situación. O sea, si se corría uno, venían atrás cien. Entonces no tenía sentido el correte. Lo que sí pasa en la vida, cuando yo almaceno a cualquier lado, que hay gente que se acerca sin darse cuenta y dice, perdón, no me di cuenta. No, todo bien, todo bien. También está en uno darse paso atrás. Porque uno no se puede quedar clavado. Ah, yo de acá no me muevo. Porque el otro se puede olvidar. Y cuando ves que se acerca, ahí te corres vos un poquito. Tal cual. Hay que compartir la confianza, no hay responsabilidad. Uno de los... Algo que quería decirte es que... A ver, Norberto. Sí. Sí, te quería decir. Es que, ¿sabés que lo que sucedió también? ¿Qué? Es que el tema de la seguridad también pudo haber tenido mucha influencia. Porque sabían que en Palermo hay custodia policial y estaba más segura la gente que se iba a otros lugares, a lo mejor más alicados, que no son tan de los ranes o de correr. Y que podía, porque hay gente que lo ha hecho, bueno, no sé, lo ha hecho temprano y ha comentado de que no había tanto. Yo te digo algo, Norberto, igual, no sé si comparten, pero hay mucho comerciante que está enojado también o que le indigna. Hay que decir este contraste también. Porque empieza esta cuestión que a mí me preocupa mucho. ¿Por qué esto sí? ¿Por qué lo mío no? Y en un ratito, digo, vamos a estar hablando con Fabio Cuccini que ha venido acá. Digo, el tema de las peluquerías es algo que viene empujando. No, no puede cortar el pelo ya que viste. Y no sé si nos viene a lo que... No, no, no se puede. No se puede, pero la verdad que es algo que viene... Yo te corto, yo te corto. Es algo que viene empujando mucho y todavía no tiene su resultado. Ya llegó acá recién Fabio, vamos a hablar con él. Porque también la cuestión económica, la presión, entiendo que no es solamente una cuestión de los infectólogos. Por eso le están pidiendo también al presidente este asesoramiento con más psicólogos, con otro tipo de disciplinas médicas, no sé si coinciden, Norberto, para también poder ir respaldando lo que está pasando. Si no solamente analizamos el virus o los efectos de contagio, pero hay otras cuestiones que son las psicológicas y que son preocupantes también. Por eso lo que decía Julián ayer, la gente sale desbocada. Perdón, perdón, Norberto, que te interrumpa, Diego, una cosita chiquita y seguís vos. A ver. Unicef está haciendo una campaña que dice los chicos importan siempre, porque realmente nos estamos olvidando del probable o posible daño psicológico que están sufriendo los chicos ahora. No que van a sufrir, ese no lo sabemos, pero que lo están sufriendo ahora, lo están sufriendo. Digo esto y seguí, Norberto, no quiero interrumpir. Sí, yo lo que quería decirte es que comparto totalmente que los infectólogos como asesores tendrían que estar, así como que no es el área mía, tener un grupo económico también que pueda colaborar, tener psicólogos, me parece importante, me parece también tener o clínicos, que son, hay clínicos muy importantes que pueden manejar también la parte de cardiología o cardiología. ¿Por qué? Porque el riesgo cardiovascular aumentó mucho en la Argentina. Y las consultas disminuyeron un montón, ¿no, Norberto? Es así también. Sí, 60%. Y con la telemedicina, digo, ¿te funciona eso? Porque esta es la preocupación. Yo la veo a Cintia, mamá, y ella también, digo, teme en algún punto decir, che, a mis hijas que pueden correr o no pueden correr, la saco a correr o no saco a correr, no pueden ahora, ella está en provincia, no puede. Entonces, ¿cuál es el equilibrio que tiene que tener también desde la prudencia una normativa para decir, che, destrabo acá, ¿y por qué no destrabo acá? Lo que acaba de decir Julián respecto a los niños, no es que es importante, es importantísimo. Es importantísimo. Los nenes, no sé, a mí me parece, yo tuve un nenito de dos años y medio, Bautista. Me pasa que ahora no quiere salir afuera. No es que yo lo quiero sacar, porque doy una vuelta en la camioneta y la vuelta al perro. Me pasa mucho a los nenes, chicos. Pantalla, quiero todo el día el dibujito, el dibujito. Y no es que es algo que me pasa a mí, lo charlo con muchos papás y muchas mamás que les sucede, ¿no? Los nenes desacostumbraron a estar con otros nenes. Las nenas abrís la puerta y hacen... ¿Viste? Así es como traumático. Usted dice en la coronavirus. Es como traumático. Lo que acaba de decir Julián y la campaña de UNICEF es espectacular y ojalá también se le dé lugar. Yo entiendo, porque también hablo con allegados al presidente de la nación todo el tiempo, que es importante, así como lo tenemos a Norberto, a Juli, que está todos los fines de semana, que le está haciendo bárbaro en el programa, que desde nuestro lugar, digo, sin presionar y criticar absolutamente todo, darle lugar también a esas voces que no están representadas. Digo, a mí lo que no se lo veo a Fabio acá, y yo ya sé más o menos por dónde viene el paño, decir, loco, yo estoy necesitado de la universidad en más de tres meses, ¿me entendés? Y me parece que un buen mensaje o un buen alerta para la gente que nos mira, que por suerte es un montón, es también que cada uno personalmente se plantee la verdadera necesidad de salir a correr o de salir a hacer cualquier cosa que autoricen. Es decir, realmente lo necesito, algo que me parece que la gente del otro lado no tiene presente, es que es importante unir la posibilidad de salir a correr con la posibilidad de que te podés contagiar. Si te quedás en tu casa, las posibilidades son mucho más bajas que si salís a correr. Bueno, pero es lo que te dije y lo dijo Juli recién, esto de que el miedo se olvida cuando uno está tan feliz. Por eso hay que remarcarlo para mí. Entonces, digo, no es poner miedo, es información. Puedes decir que estoy tan feliz que no me importa lo que pase, no les pasó nunca esa sensación, no era así un poco, digo, para ir resumiendo Juli, la sensación de ayer, estoy tan feliz que ya no sé si está el coronavirus corriendo. Sí, sí, la gente estaba desahogándose, o sea, no importa si corrió un metro, diez o cien, pero sintió que pudo tener la chance de desahogarse. Y sí, a ver, todo lo que estamos diciendo es verdad, nada de lo que estamos diciendo es mentira. El tema es cómo hacemos para convivir con tantas verdades. Porque todos tenemos razón, todos, no hay nadie que te dice algo que diga no, 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 no. Todos están teniendo opiniones que son más o menos, que tienen un sentido común. El tema es cómo hacen para convivir todas estas opiniones y cuál es la decisión, porque al fin y al cabo es una decisión, no son miles de decisiones. Bueno, hablando de eso, yo lo acabo de sentar acá en el piso, a Fabio Cuchina, que me aprovecho para dar la bienvenida. Fabio, bienvenido, ¿eh? Gracias. ¿Todo bien? Hola, chicos. Bueno, vamos a pasar al running a otros aspectos también que son importantes. Juli, yo te quiero agradecer tu tiempo, siempre presente ahí. Yo te voy a correr hoy. Bueno, ¿vas a ir a correr hoy? No sé, la verdad. No sé, después de esto no sé. Después de esto no sé. No, si pienso en correr realmente voy a pensar cómo hacer para no cruzarme a nadie o a la menor cantidad de gente posible. Pero no voy a Rosedal porque es imposible. O sea, hay que buscar alternativas. No sé el reglamento hasta dónde te permite alejarte del Rosedal. Si puedo correr por Libertador, por Panamericana de Contramano. Mira, yo lo que tengo entendido es que se esperan novedades para dentro de muy poquito. De hecho, yo estoy preguntando también al entorno del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a ver qué es lo que pasa. No, no, no. Me parece que la medida está y está para quedarse. Esto es un avance. Esto hay que celebrarlo. Lo que sí hay que ordenarlo nada para que no pasen estos debates. Norberto, y a vos mandarte un abrazo grande y gracias. Bueno, pues yo lo único que te quería comentar es dos palabritas breves. Mirá, yo siempre lo divido esto. Esto en la actividad física se hace sentir bien. Levantan las endorfinas, la serotonina, la dopamina, todas sustancias, todos mediadores químicos, neurotransmisores, que son los que producen una sensación de placer, de bienestar. Y es bueno salir, porque esto va a ser una salud mental y física en el organismo poder caminar, poder hacer una actividad física. Pero, por favor, quiero hacerte un mensaje importante para los que nos están escuchando. Es aquellos que tienen una vida sedentaria, que no hacen actividad física y que quieren salir, que no salgan a correr, por favor. Que salgan a caminar porque no están evaluados cardiológicamente. Y aumentó, como lo habíamos hablado antes, de los factores cardiovasculares. Entonces, salgan a caminar 20 minutos a 30 por día. No quieren hacer una hora. Está clarísimo ese mensaje, Norberto. Les agradezco a ambos. Gracias por el tiempo. Un cariño inmenso para los dos. Por favor. Gracias, eh. Bueno, gracias. Un placer enorme. Bueno, Fabio, querido, bienvenido. Gracias, Nico, por la invitación. Ese suspiro fue medio ya, venís arrastrando una carga emotiva, ¿no? Sumado a que se cayó mi madre, que tiene 84 años, el viernes. ¿Qué le pasó? Se tropezó, se cayó, se golpeó la cabeza. Y, bueno, como está coagulada, es como que la llevaron. Y, la verdad, es como que hay muchas falencias. Las guardias. Es muy triste. Es muy triste. No, me la iban a internar, le digo, pero me hubiese dicho, te la traía a la mañana para hacer un estudio. Me parece que hay que tener cuidado, hay que ser más prudentes. Las cosas no están funcionando tanto como dicen, ¿eh? ¿Por qué? No, me gustó la atención a la guardia, era la única que había. ¿Cuál fue? No estaba el técnico de radiología. No, de tomografía. Y la iban a internar por eso, le digo, te la hubiese traído a la mañana, ¿para qué la vas a exponer a una mujer? Fabio, ¿vos querés decir que se están descuidando otras enfermedades? Yo creo que se están descuidando, creo que están muy abocados al COVID. Bueno, sabés que esto lo dijo Marcelo Mazzarello, el actor, muy conocido y de muy bajo perfil, que hizo una denuncia por Twitter. No hablo más. Les puedo decir algo del estrés que yo tengo, que creo que nos pasa a todos, ¿no? Yo estaba con... estoy con mi novia pasando la cuarentena y la verdad que llegó mi vieja, porque mi hermana vendió la casa, entonces tuvo que venir. Y la verdad, me sentí tan mal exponiéndome en una ambulancia con mi vieja, ¿no es cierto? Porque me la mandaban a Argerich y después la llevamos a la clínica de la obra social de ella, que es la clínica del Jardín, creo que se llama una cuadra del Favaloro. Y la verdad que me da tristeza porque no era que había gente, una sola persona y no te atienden como... No, no, en paz, llamé a Diego Santilli, a Larreta, a ministros, y la verdad que los puteé a todos, porque yo a estos muchachos los conozco de antes de la política. Entonces, a mí cuando vienen y me dicen algo, ¿qué me van a atender? Están todos durmiendo. Están todos durmiendo. Lamento decirlo, muchachos, pero tocaron a mi vieja, ¿viste? Y cuando me tocan a mi vieja, me faltan al respeto. Ahora, me imagino que con esas cuestiones de salud, de las urgencias, como decía el doctor, también hay mucha gente que ha dejado de ir al médico. Quiero meterme un poco en tu rubro. Y recién hace un paralelismo que el runner o el running ha empujado mucho. No solamente con una cuestión psicológica, sino con una cuestión deportiva, de salud mental, salud física, llámalo como quieras. Y ganaron esa pulseada. Hay gente que hoy está saliendo a correr en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y ustedes? Y nosotros, mirá, yo la verdad que no escucho a ningún gobierno. Decidí ser apolítico. Era peronista de Perón, Perón se murió. La verdad, me mintieron todos, te digo, desde Alfonsín hasta ahora. No puedo felicitar a ninguno. Cada uno tiene su dinámica en vez de agarrar y encarar y crecer todos juntos, ¿no? Cada uno con su impronta después. La verdad, miro a mi familia que está en Italia. Tengo en Londres mi primo, otro en España y otro en Nueva York. Es muy grave lo que está sucediendo. Y me parece que acá nos agarró en un momento que hoy sale a la luz la situación económica de nuestro país. Yo creo que si tengo un comercio... Yo cuando digo que somos una sociedad berreta lo digo metafóricamente, porque yo también me considero, ¿no? Pero hoy salta a la luz todas estas cosas frágiles que tenemos y que no han construido los que gobiernan. O cuando digo, los pobres, no me importan los pobres. Yo vengo de clase social baja. Me crié en la Villa Carlos Gardel. Y gracias a Dios no escuché a los que decían los políticos. Busqué mi impronta y mejoré mi calidad de vida. Entonces, obvio que lo tengo. Pero hoy se lo estás pidiendo a ellos. Si hoy los dirigentes políticos buscan un voto para gobernar y manejar las arcas del Estado, me parece que... ¿A quién se lo voy a pedir? Los pobres no los generé yo. Yo puedo haber generado más desempleo porque me anduvo mal el negocio. Puedo ayudar a mi familia, a mis amigos, a la gente que me rodea. Pero yo no puedo ayudar a los pobres. La gran masa yo no la generé. Porque vos tributás tus impuestos para solventarlos. Bueno, hagamos una cosa, mirá. Si no, algo que se ha cambiado ahora el pensamiento de cómo nos tenemos que manejar en el país. Y coincido con vos que es una gran deuda de nuestros dirigentes en la historia argentina. Todos, sí, todos. Ahora, dejame sumarlo porque estamos con nuestro móvil en vivo. Vamos a una visita especial también para hablar un poco de cómo la están viviendo ustedes en esta cuarentena que son dos laburantes grosos. Estaba Benito Fernández, digo, para hablar con nosotros. Ah, está querido Juli. ¿Qué haces, Juli, querido? ¿Cómo andás? Estoy yo, estoy yo. ¿Cómo estás, Juli? Buen día para todos. Pero también está Benito, que es como una especie de maniquí, ese hermoso, gigante, por fin pudo abrir su local. Benito, lo quiero. Ya nos está escuchando, Benito. Hola, Benito. Gigante al lado de este enano. No, 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 no. Era, 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 era razón, tenía razón. Pensé que era Benito en escala lo que tenemos ahí. Bueno, primero, bienvenido, Benito, querido. ¿Cómo andás? Bien, vos, ¿cómo andás? Un placer estar con ustedes. Bueno, lo mismo digo. Abriendo por suerte el local. Bueno, la verdad que la otra vez que habíamos hablado hace un tiempito, el contexto era completamente diferente, ¿no? Digo, todo cerrado. Parece que de a poco todo empieza a flexibilizarse, o por lo menos es lo que se aspira, que todo se vaya abriendo. ¿Cómo es trabajar hoy en la industria con estos protocolos? Contame un poco cómo estás trabajando vos. Mirá, bueno, yo tuve la suerte de estar con Faridán Castillo, que es el presidente de, mirá, tengo notado, FECOBA, la Federación de Comercio e Industria de Buenos Aires. Y la verdad que me tranquilizó un montón, nos mandó muchísima información, porque acá lo que tiene que, primero, uno tiene que priorizar, primero, a mis vendedoras, ¿no? Y, segundo, a la gente que, a mi clientela. Así que me relajó un poco todo el protocolo, la seguridad con la que están manejando desde ese lugar. O sea, ¿ya lo tenés con puertas abiertas al local? Benito, ya podemos entrar. Sí, lo puedo ver, rico, mira, vení. Entremos ahí, charlemos ahí, mientras estamos más lindos en el local. A ver. Lo abrimos hoy, porque ayer tuvimos que comprar algunos elementos. Ok. La alfombra, de la alfombra, esta alfombra, se pone un líquido para, con alcohol y lavandina, para que pasen primero por acá, está el alcohol en gel. Sí. Acá, para que necesite el alcohol en gel. Ok. La gente tiene, para, lo primero que tienen que hacer, Juli, si no, contámelo vos, es entrar, pisar esa alfombra, sanitizarse las manos con el alcohol en gel. O sea, pisamos acá la alfombrita. Sí. Y te voy a decir algo, fuera del aire, las chicas súper, pero súper atentas, Juli, por favor, a todos, a nuestro cámara, a Cristian, Ari, que está acá atrás, los pies acá, los empapamos, nos lavamos las manos, que recién, por supuesto, lo hicimos acá con el alcohol en gel. Ok. Y el local está impecable. Y de hecho, Benito, puso acá unas cintitas que es como para marcar la distancia, ¿no, Benito? Sí, un poco marcamos el local, sobre todo, más que nada, en la caja, aparte de poner la mampara, tenemos también para medir la temperatura. Vamos a pistolita, Nico, con la que nos toma la temperatura en el canal. Mirá, a ver. A ver. Vamos a tomarla en vivo. Uy, te digo, yo doy 20 grados, por ahí bajé, ¿viste? Ay, pero que no veo nada. ¿Tengo que poner cara? Muy bien. Sí, perfecto, puedo ingresar. Listo. Juli, pregúntale a Benito si se pueden probar la ropa. Esto es para la ropa. Se está escuchando, lo se está escuchando. No, no, no se puede probar la ropa. De hecho, tenemos clausurados los probadores. Vengan por acá. A ver. Por acá. ¿Cómo es Benito como jefe? ¿Bien? Bien, increíble. La verdad es que me ha intentado. Ah, también couchada, sí, me gusta. Perfecto. Los probadores directamente están clausurados para que la gente ni pregunte, ¿no? Benito. Delegancia y la clausura, ¿no? ¿No pusiste la cintita roja? Topísima. Benito, compran la... ¿Y ahora automáticamente no hay ningún problema? Sí, no, hoy no hay ningún problema. Hoy la verdad que nosotros estamos permeables a un montón de cosas que tal vez antes éramos más estrictos. Claro. Pero hoy la verdad que al no poderte probar, hacer el esfuerzo de venir a seguir a tu marca, apoyarnos, la verdad que hoy el cliente, si antes lo malcriamos, hoy lo vamos a malcriar mucho más de lo normal. Benito, te hago una pregunta. O sea, el hecho de salir a la calle y correr el riesgo para venir a ver algo de mi colección, se merecen un 10. Y acá están los instructivos que me dio FECOBA, que esto va pegado también, que lo estamos pegando ahora en el local. Tu local queda en Palermo, ¿no, Benito? Y además de tu local, se pudieron abrir varios locales de Palermo, no solo de ropa, sino de otros productos. ¿Cómo es la situación? ¿Ya no pudiste abrir vos porque cumpliste con determinado protocolo? ¿Cómo es? Mirá, Ray, la verdad que hay una parte positiva, no negativa. Hay muchos locales que no están abriendo porque les sale más caro abrir. Claro. De todo full y que entre una persona cada dos horas. La verdad que hay locales que no están pudiendo abrir porque me parece que todavía falta la pata realmente de la ayuda financiera, sobre todo a las pymes, a los más chicos. No lo digo por mí, se lo vuelvo a decir. Yo no necesito que el gobierno me ayude, sino que me acompañe. Y que me acompañe con plata que es mío. Sabés, Benito, que estás dando un tema importantísimo y Fabio acá siente, porque no solamente abrir el local, sino que la gente vaya, que pueda consumir, que pueda comprar. ¿Sabés, Fabio? Yo igual a Benito, hola Benito, ¿cómo estás? Imagínate que nosotros tenemos un estimado que vamos a vender un 25% de lo que se vende normalmente. Si a eso tenés que poner todos los gastos a full y tenés que pagar todos los impuestos a full, como nos está pasando, la verdad que hay gente, yo tengo espalda, pero hay gente que no va a poder. Y eso a mí me preocupa. Por eso siempre digo, yo no estoy acá para decir cosas desde el lado político ni desde pedir una ayuda para mi empresa, porque mi empresa la voy a salvar yo. Yo tengo mi casa, mis hijos tienen su casa, comemos. Me parece que la ayuda va dirigida a otro público, a otro sector. Y eso quiero que siempre quede claro, ¿no? Porque a veces cuando uno sale a decir cosas, parece que está pidiendo, te dicen, no, no, yo para mí, la verdad que sí pido que me acompañe el gobierno porque yo genero fuentes de trabajo. Clarísimo. Entonces me parece que desde ese lugar a mí me tienen que acompañar y con mi plata. Benito, lo tengo acá. Mi plata de los políticos. Lo tengo acá a Fabio Cugini, que casi en un paralelismo, es como que fueras vos hace un par de días o meses y o cuando estabas en esta situación de no poder abrir porque a los peluqueros les pasa esto, Fabio. Hola Benito, ¿cómo estás? Sí. Hay un poquito de... Hola Fabio, ¿cómo te va? Un gran laburante, Fabio. Gracias Benito. Bueno, no, yo lo que quiero decir es, a ver, Benito, yo, Podemos está en una buena situación. Yo no me considero el representante de ninguna voz, me puedo quedar en mi casa rascándome, pero la verdad que hay gente que la está pasando mal, porque hay peluqueros, así como hay otros comerciantes, que es un poco lo que dice Benito. Hay comerciantes que trabajan a un empleado o trabajan solo y no tienen la capacidad de tener todos esos insumos que tiene Benito. ¿Cuántos locales tenés cerrados vos ahora? No, no, yo tengo un solo local. ¿Un solo local? Sí. Ok. Sí, gracias a Dios. ¿Cuánta gente labura ahí? Perdón. Estuve 21 y son 7, pero la verdad que, a ver, yo no es que pido ayuda del gobierno, yo quiero sensatez. Claro. No, creo que van en la misma línea. Está en la misma línea, pero Benito decidió romper el chanchito de su bolsillo. Sí, y vos no podés, todavía no podés abrir. Benito decidió romper el chanchito de su bolsillo e invertirlo. Yo decidí quedarme con una peluquería porque conozco la indiosincrasia de este país. Un poco era lo que decía, porque se mezcla lo político. Entonces, a mí como todos me mintieron, ¿para qué voy a invertir? Ahora, ¿a dónde voy? Si a mí un gobierno me dice, preveyendo que está muy bueno lo que hizo Alberto Fernández, nos mandó a casa antes. Si me mandás a casa y después me tratás de miserable y después decís que era Paratechín, pero la regla de una mega empresa Paratechín le quedó a nosotros los comerciantes, que no podemos suspender, no podemos echar. Tenemos que pedir crédito para seguir pagando los sueldos. O sea, que yo tengo un negocio para ganar dinero, para dar fuente de trabajo, lo tengo que cerrar y resulta que me estoy fundiendo y tengo que seguir pagando. Es una joda. Entonces, yo puse un negocio para ganar plata, no para hacer beneficencia. Si no, me voy a hacer beneficencia y listo. Ahora, la del chanchito, yo no la toco. Se cerró el negocio, no pago la luz, no pago los impuestos, no pago... ¿No lo estás pagando ahora? No voy a pagarlo. ¿Qué voy a tocar? ¿De la mía? La culpa no es mía. Igual, Nico, me imagino que debe haber mucha gente que piensa... Obvio, pero no, mucha gente no. Es real. Es que no puede, directamente no puede ni siquiera pagar el alquiler. Chicos, esto es un comercio, claro, el alquiler. ¿Vos te lo puedo pagar? Yo siempre digo que tengo sangre italiana y mentalidad judía. Me gusta, me llevo bien con todas las religiones. Y la verdad, la plata sale del negocio. El negocio no sale plata, se cierra el negocio. ¿Pero alquilás? ¿Pero alquilás o alquilás? Claro que alquilo, pero si la plata no sale, no, se cierra, punto. ¿Y cómo haces con el dueño? ¿No le pagás? Yo no le pago a nadie. Perdóname la luz, dijeron que no la cortaban. Yo ya del 2-4, ya me están diciendo que pague la luz. Y me cobran interés, y ahora se van a sentir identificados. Llaman en Zoom y les dije, te voy a hacer miércoles, por no decir otra palabra. Eso es cuando se corta la cadena de pago, ¿no? Que era lo preocupante. Pero obvio. Dejame ir pimponiendo también con Benito, que está ahí, que amablemente también... Hoy es un día de mucha felicidad también para vos, Benito, ¿no? Poder abrir, poder encontrar también con tus empleados, decir, bueno, por lo menos es algo, ¿no? Es una buena noticia. ¿Cómo lo tomás, digo, emocionalmente? Sí. No, emocionalmente para mí es un placer ver a las chicas que vuelven y que vuelven y que están contentas. Me parece que también acá hay un encierro mental que no está bueno, y me parece que generar cosas... Y yo sí rompí el chanchito. Me parece que lo tengo que hacer por mis hijos, lo tengo que hacer por mí, por la gente que me apoyó, por mis clientes. Benito, hay un dato que no me... Yo estoy invirtiendo, invierto en mi país, aunque haya muchas cosas que no me gustan de país y los últimos dos gobiernos no han ayudado para nada a la industria y han sido peores que la pandemia. Pero la verdad que mi país y el pueblo de mi país, yo apuesto y vendo y rompo el chanchito las veces que sea necesario. Benito... Es decirte que para mí, personalmente, escuchar a una persona como vos, que sos tan emprendedor y que das fuente de trabajo y que tenés este discurso, es absolutamente luminoso. Me parece espectacular la forma en que te estás refiriendo a la gente que te está escuchando, la forma en que empatizás con la situación. Me parece súper loable lo que haces. Me parece que sos un empresario que tiene merecido todo el éxito de tener. Rey, yo soy como vos. Pero, a ver, independientemente del éxito, nosotros somos laburantes y nosotros tenemos que generar. Yo tengo dos hijos, tengo una empresa. Yo tengo que estar de pie, generar más que empatía. Ejemplo, pero no ejemplo para llevarme un logro, ni el ego, sino para que estén de pie. Yo tengo dos hijos, Lucas y Marina. Benito, yo te quiero hacer una consulta porque... Vito, un protocolo que supongo que el protocolo apuesta bastante dinero. Ya el termómetro sale 19.000 pesos, para que lo sepan. Es un costo muy alto, es casi... Bueno, es un sueldo. Entonces, quiero saber cómo hiciste, más allá de que vos puedas... Benito, ¿qué pasó, Benito? Hoy hay que endeudarse en pesos, chicos. Endeudarse en pesos, cuotas, las 12 cuotas, ya, ahora, ya. Muchísimas, chicas, ustedes, que no paran de laburar acá, por favor. Endeúdense, hombres, lo que quieran, y no pasa nada. No, pero digo, hay gente que ya no puede pagar el plato de comida en la casa. No, 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 pará, Cintia, no te enojes, Cintia, pará. ¿Qué estás comprando? Vení, vení, no te escondas, ¿qué estás comprando? No me lo acudí. Compré maquillaje, carteras, garbijo, la camisa, no, decir, esto no... ¡No, no, no, pará! Hay un descuento, Benito, para las chicas, imagino, ¿no? ¿Pero qué pasa con los que no tienen espalda? No, pero me parece que, a ver, sí, pero, a ver, si nos quedamos pensando y sentándose a estar de la misma manera que entramos a esta pandemia, vamos a estar destruidos. No, por eso, pará, pará, Benito, un segundo, mirá, déjame. Me parece que hay que cambiar la cabeza, hay que cambiar la cabeza y hay que ser creativos. Benito, mirá, un segundito, para mí, me da una enorme felicidad poder estar charlando con vos. Dos días después de cuando charlamos antes, saber que ya estás en el local y que tenés a tus dos empleadas trabajando. Ahora, quiero saber una cosa que me da mucha curiosidad. Va a Selvina, va a Cinta, va a buscar y va a quien sea, o voy yo a comprar algo a tu local. ¿Cómo es la meca? ¿Podemos hacer una recreación de cómo es? Digo, entramos y decimos que tenés que mirar sin tocar las prendas o ya podés agarrar una en la que te vas a llevar y calcular el detalle a ver si le pegás. ¿Me podés mostrar a ver cómo es para saber cómo hace el resto? No, la idea, la idea sí, es que mires la prenda, que no, tratar de no tocar las prendas. Tratar de no tocarlas. Y después, no te llevas esa prenda, sino que te llevas una prenda que está en el depósito, enfundada. Normalmente nosotros sacamos la funda de nylon y le ponemos papel de seda. Ahora dejamos el papel de nylon, digamos, la prenda nunca se abre y se mete el papel de seda porque es mucho más agradable. Se le pone el papel de seda y se le da a la persona y esa persona se la prueba en su casa. Si no le queda, vuelve con la prenda, esa prenda se le pasa el líquido de senanol. Yo lo que quiero decir es, entiendo Benito, tiene espalda y está buenísimo, pero hay un montón de gente que no tiene dinero. Y no hay forma de sacarlo de ningún lado porque se terminan deudando. Esto no pasó hace un mes, ya no sé, tres meses que pasaron, no tienen plata. Bueno, bueno, por eso digo, por eso digo, por eso digo, tiene que estar el Estado, el Estado con nuestra plata. La plata no es de los políticos. Ahí es donde tiene que estar el Estado, que no se ve los bancos, los bancos privados. Benito, 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 a ver, yo, yo, a ver, yo fui de menor a mayor, ¿no? A veces cuando digo que yo hablo de lo nuestro, lo nuestro es un oficio, no es una profesión. Y por más que nos disfrazemos de crack, de glamour, de todo lo que vos quieras, estamos atados con alambre. Yo lo que digo es esto, Benito, yo comparo el nivel donde yo estoy. Yo puedo estar a tu nivel económicamente o brindando ese glamour, ¿no? Pero yo te lo digo en lo mío, te pongo a Claudio Serini y te pongo a Rubén Orlando. Te pongo, la vivencia de la villa es la gran masa, la gran realidad que hoy está pasando. Entonces, hay comercios que también son grandes diseñadores, tanto igual, más, porque yo también hay profesionales mejores que yo, sin ninguna duda, que Benito. Pero, y sin embargo, no tienen esa capacidad. Entonces, yo no puedo, yo a veces veo a mis colegas que venden y dicen, mirá, tengo esto, el protocolo. A mí el protocolo me lo tiene que poner en un Estado, en la peluquería. Me lo tiene que decir, señores, quiero este protocolo, lo firma el Estado. Los cráneos que están para eso, para eso le pagamos. No, pará, pero esperá, andá poco, porque eso me parece que es importante. El otro día hablamos nosotros con Horacio Rodríguez Larreta. Yo le dije a Horacio, ¿qué va a pasar en estas tres semanas? Se la va a ganar mal. No, todo lo contrario. Me dijo, no te sorprendas si en estas tres semanas también anunciamos que las peluquerías abren. No lo creo. No lo creo, lo conozco Horacio, me voy a tirar. No, porque sabés qué pasa, el protocolo, el protocolo tiene que ser un protocolo universal. No vemos el horizonte. Entonces yo cerré la peluquería y dije, bueno, protestenle al gobierno. Si me dicen hasta cuándo, me lo banco. Pero por supuesto, nos comparamos con otros países. En España, los comerciantes los mandaron a su casa, a los barberos, a los peluqueros. Hay una marcha la semana que viene, ¿no? El famoso, acá está. Estoy con Rubén Orlando, estoy con Rubén Orlando. Déjame mostrarlo, a ver, con la cámara de arriba, si lo tenés, diré, mirá el tijeretazo. Dice, queremos trabajar, marcha, peluqueros, en el obelisco, va a dar una marcha la semana que viene. Seguramente van a estar también muchos comerciantes también, porque somos comerciantes. Fabio, pero ¿cuál es el escenario ideal? El escenario ideal es protocolo, protocolo. Gobierno Nacional, jefe de gobierno, gobernadores, intendente, un protocolo universal, los cráneos de la salud. Ahora, ¿hasta dónde llega el virus? Entonces, un protocolo suave, donde después sí entramos con Benito. Que, por ejemplo, digan, alcohol en gel, lo mínimo, indispensable para estar cubierto. Ahora, después, nosotros le ponemos la impronta, el termómetro electrónico. Lo que pasa es que es muy difícil, es muy difícil hablar de un protocolo universal. Me parece que yo, por lo menos, a mí lo que me toca, que es el gobierno de la ciudad, con la reta y Santilli, la verdad que me parece que están haciendo las cosas correctamente y se están tomando las decisiones correctamente. Con la ropa. Me parece que hay mucho para modificar, hay mucho que aprender, hay mucho para hacer. Me parece que tienen que empezar a incorporar más gente. También el presidente, me parece, que ha tomado buenas decisiones. Esto va más allá de lo político y yo no quiero estar de un lado ni del otro. Así como los últimos dos gobiernos, digo, que han destruido a la industria, hoy digo que los tres personajes que están marcando y que nos están llevando, con errores o no, pero son el presidente, la reta y Santilli, me parece que son los únicos que están poniendo un poco de huevo en esto. Y se van a llevar, algunos se llevarán un moco puesto. Pero la realidad es que hoy, yo por primera vez me siento que me empiezan a acompañar y que empiezan a entender lo que es la gente, la calle, que no se desconectan con la calle. Hoy todo está conectado con la calle. Vas a festejar un partido de fútbol a la calle, vas a protestar a la calle, vas a apoyar un partido político a la calle, la moda se fotografía en la calle, todo pasa en la calle. Entonces los políticos que no se conecten con la calle, con la gente, hoy van a dejar de existir. La gente no los quiere más. Me parece que tienen que empezar a pensar qué van a hacer con nuestra plata. Es nuestra plata. Entonces me parece que, ni a vos, no quiero terminar en un discurso político porque no soy de ese lugar. Pero me parece que la situación es, yo vengo de una generación, Magaldi, vos sos muy chiquito, pero yo vengo de una generación, no chiquito, despectivo, es un 9 de joven. Yo vengo de una generación donde todo se ocultaba, todo se ocultaba, una diferencia sexual, una inclinación sexual política, una discapacidad en la familia, se ocultaba todo, Magaldi, todo. Yo estoy harto de eso, quiero salir de eso, estoy atrapado, tengo 60 años, mis hijos por suerte no tienen eso. Pero hoy se oculta todo, por eso estamos acá, las grandes potencias nos ocultaron todo, los científicos nos ocultan. El gobierno, vos, yo, todos ocultamos y acá estamos, el mundo encerrado, el mundo encerrado con la tecnología que tenemos, con los avances. No podemos parar esto, eso es una locura. Entonces yo, desde mi lugar y desde mi marca y desde lo que pueda ser, voy a empezar a sacar esto. No hay que ocultar, hay que mostrar, visualizar las problemáticas. Ahora estoy haciendo un poncho con ACNUR, que es contra los refugiados. Esa es otra realidad, otro tema. Tenemos miles de temas, pero los tenemos que visualizar, tenemos que empezar a visualizar, mostrar a esos chiquitos que no tienen que comer. Eso, mirá, es tan impresionante. Bueno, ya me fui a mambo. No, no, pará, 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 porque mirá, lo voy a unir con lo que es con Fabio. Un segundo, Fabio, déjame terminar de hablar. Me parece importante, y creo que todos, a todos nos pasa lo mismo en el lugar donde lo mires. En la Argentina no es que aparece un pobre ahora por esta pandemia, sino es una... Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Magali? ¿Sabes lo que pasa, Magali? Te escucho, te escucho. ¿Sabes lo que pasa? Que hay gente, yo, por ejemplo, yo doné con mi hija Marina, que hizo una cápsula de chicos, para mi colección, doné 500 prendas para mamis solidarias, una organización de madres que llegan a los chicos totalmente carenciados. Cuando les llegó la ropa, las 500 prendas, me mandaron fotos de esos chicos. Entren, entren a mi Instagram, se los pido. Hay dos fotos de dos chiquitas abrazando la ropa de Marina, mi hija, con una cara de felicidad. Y hubo un comentario, hay 300.000 comentarios, pero hubo un comentario, ¿sabes qué decía? ¿Qué? Esto no se muestra. Esto se hace y no se muestra, de una señora. A la cual le contesté, a la cual le contesté, esto sí se muestra. Esto es nuestra realidad. Estos son estos chicos que no tienen ni que comer, no que ponerse. Estas mujeres que están ayudando, hay que mostrarlas, las tengo que mostrar en mis redes. Mira, te lo mostramos acá para que la gente lo vea. Y todos los que quieran poner en mis redes. Pará, 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 que lo vamos a... ¿Dónde? Pero es que hay que visualizar las cosas. Esto es... Me subí la presión, ahora me... Tranquilo, tranquilo, por favor. Acá está. No me lo hagan enojar, por favor. Esto, acá está. Me voy a tomar un vino. Ya te quiero. Vamos a tomar un vino, ahí a la distancia. Yo quería saber algo, porque a Fabio, en otro aspecto, le pasa lo mismo. Esto de decir, bueno, llega un momento donde uno da tanto, 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 paga los impuestos o cumple con todo, que después en estas cosas, cuando vos necesitás de todo eso que aportaste, a veces es difícil. Ahora, yo les pregunto a los dos, y con calma, Benito, ya no quiero que te suba la presión. Y le pregunto a ustedes también como laburantes. Tranquilo, tranquilo. No llega un momento que uno también, con esta crisis que no tiene dimensión y que no tiene una correlación, digo, le ha pasado a todos los países por igual, que le estamos pidiendo a un Estado que está quebrado, que está fundido, algo que no puede hacer y, sin embargo, está haciendo al Estado, no al gobierno, al Estado. Digo, estamos sobredemandando a un Estado. Arranco por vos, Fabio, y después voy a Benito. ¿No sentís que estamos como sobredemandando algo que también antes no funcionaba? Bueno, pero, pero, a ver, a ver, a ver. Yo creo que si nos dan el horizonte y nos dan un subsidio a todos como corresponde, yo a veces siento que te dan 10.000 pesos. Pondas, vayan al supermercado. Nada. O sea, yo quiero decir algo. Bueno, es que te cabreo peluquería, pero es que te cabreo gorduría. A ver, yo con lo Benito, Benito, sabés que te quiero y te respeto. Pero yo vine acá, yo camino por la línea del medio. Yo no vendo el glamour. Por ejemplo, Benito mostró lo de los chicos. Yo cuando hago esos trabajos no los muestro. Pero no está mal mostrar. Y no está mal. No, no digo, está bárbaro mostrarlo. Porque a veces alguien necesita... Si no somos unos inconformistas. Si no hacemos, ¿por qué no hacemos? No, no, no. Yo no lo estoy criticando, al contrario. Lo revaloro porque sé que lo hace honestamente. No es que, Benito. Yo lo que digo es las personalidades. Yo vine acá y vengo por la línea del medio. Porque siempre voy a caminar. Pero si yo vendiera en mi oficio, las peluquerías... Yo estoy en un grupo de WhatsApp de que está el intendente de La Plata. Por lo menos ha ayudado a que le bajen los impuestos, hablando con el intendente. Las peluquerías no van a abrir. Pero se están fundiendo los pibes. Lo tomo como referencia porque estamos todos en Buenos Aires. Entonces, si yo no hago visible esto, y yo mido mi glamour, vení, te muestro como Benito. Yo vengo y te pongo, que lo veo a colegas míos recién nombró, lo veo a Claudio, mostrando la parafarnalia, así, todo lo que vos digas. Flaco, hay gente que la está pasando mal. Yo no puedo vender el glamour, esa moda, sabiendo que la gente no tiene para comer. Y el Estado no te responde. A mí, de verdad, me intriga. ¿Cómo haces? Porque es una inversión en deuda. Todos están en deuda, todos. Y en pesos. ¿Cómo haces? Porque no es que se puede todo en cuotas. No es que todo el mundo tiene tarjetas, no es que todo el mundo puede tarjetear o puede hacer en cuotas. Es muy difícil. Yo creo que el Estado tendría que poner los protocolos en los negocios. Pero pará, andá a ese lugar. Mañana viene, no sé si la RETA o Alberto Fernández, las peluquerías pueden abrir. ¿Vas a estar satisfecho con eso o necesitas algo más? Porque a Benito le pasa esto. Yo abrí, pero ahora quiero que me acompañe. Perfecto, perfecto. Este es un país de vivo. A ver, nosotros estamos más expuestos que la ropa. Somos como los odontólogos. Estamos más expuestos. Tremendo. Charlamos, estamos cercanía. Ahora, si a mí el protocolo no me lo da el gobierno y que pongan el del gancho, este es un país de vivo, un país de abogados vivos. Los abogados viven del 20, los laborales. Para eso estudiaron. Yo vivo del cortar el pelo. Lo que pasa es que cuando uno dice esto, le decís a un político, vos sos mi empleado, le duele. Pero cuando viene a buscar el votito, te acaricia. Pero hoy es mi servil. El presidente, Alberto, que tenés tu peluquero y te va a cortar el pelo, no sé si te pide permiso. Es mi empleado. Es empleado nuestro. Entonces, tenemos el derecho también de poderle exigir con respeto. Con respeto. Sin faltar el respeto. Pero pará, vamos a grano. Porque si no, yo entiendo que hay una cuestión. Pero ahora, tengo la peluquería. Pero yo abro la peluquería, protocolo. Viene un abogado vivo, se enfermó alguien. Bien, primero, la gente no va a venir a la peluquería. No va a venir, no me va a ser rentable. No me va a ser rentable. Yo creo que sí, las peluquerías... No, no me va a ser... Bueno, las peluquerías somos precarizados. Acá hubo un vivo, un sindicalista. Él fue a hablar a su secretaría. Pero sacando la política. Yo sigo sacando la política. Pero nosotros todos somos empleados, empleados precarizados. Acá el que te dice que paga todo y que dice que hace todo, es mentira. Porque el 70... Si pagás todo, te fundís. Y vos invertís y nadie lo dice. Yo hice la plata con la plata negra, con la propina. Nosotros vivimos de la propina. Yo la propina la invertí, compré dólares toda mi vida. Y me fue bien. Si yo hubiese puesto un local hoy, hace un año atrás... Pero no tenés problema en declarar eso así públicamente. Pero perdón, perdón, no quiero aclarar esto. No es públicamente. La propina no tributa. Vos dejás un pesito. Yo compraba un dólar en ese momento. De chico lo dice. Claro, como los mozos. Y lo enterraba abajo de la tierra. A mí vino un tipo... Necesito contarte esto. Mi tío... Yo vengo de clase social baja. Me enseñó el oficio. Ángelo, mi tío Ángelo, que me está mirando seguramente. Fue mi creador. Veo el Mercedes de un tipo de 75 años y me dijo... Pibe, año 82. Yo tenía 14 años de edad. En este país nunca seas dueño de nada. Comprá dólares y guardálo abajo del colchón. Venía la democracia y yo empecé a comprar dólares con la propina. Y después fueron devaluando. Eso también. Entonces, yo qué hice. Ni puse sucursales, ni puse esto, ni puse el otro. Porque si yo hubiese puesto un local... Vos ponés un local para recuperar la renta. Vos hacés una obra de teatro. Toda la temporada de verano te devaluaron y perdiste plata. Entonces, ¿qué tuvieron? Le pusiste el esfuerzo. Y me hubiese quedado con los bolas, sentado en mi casa, cruzado de brazo. Quiero hacer un debate parecido. Claro, porque lo de Benito es muy lindo. Es muy lindo. Yo lo banco. Tengo que hacer un corte, Fabio. Tengo que hacer un corte. Te agradezco por haber venido. De verdad. Gracias por haber venido. Sí, pero déjame cerrar. Protocolo. Lo tiene que poner el gobierno de la ciudad. Y creo que necesitamos, como dijo Benito, el acompañamiento del Estado sí o sí. Está claro. Pero Benito, gracias de corazón. Y a vos, Juli, también. Gracias, ¿eh? Un beso enorme. Déjame agradecerle, Nico, a todo el equipo, a las chicas. Y la buena energía de Benito, por supuesto, que vino desde muy temprano y que se transmite en cada prenda. Y espero que se haya transmitido. No, y me alegra de corazón que yo esté abierto. Y lo de Fabio. No sé, este programa trae suerte, Benito. Qué sé yo, dentro de poco va a abrir la peluquería. Ojalá. Ojalá sea así. No hiciste llorar. Todo puede pasar. Acá todo puede pasar. Gracias, ¿eh? Un beso enorme. La verdad que tenemos mucho todavía. Fabio, quiero que te quedes unos minutos más. Quedate. Hacemos un corte chiquitito. Son dos minutos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bárbaro. Bueno, prepárense porque seguimos con todo acá en el programa. Y además hay una invitada o una cómplice de Mica Biciconte que va a salir al aire en un ratito. Ay, ¿qué? Amiga, amiga, amiga. Cómplices, ay, amis del corazón. Ay, amis. Prepárense porque me parece que van con la escoba así barriendo gente junta. En un ratito va a estar Flor Torrente con nosotros. Hacemos una pausa cortina y ya venimos. Bueno, estamos en vivo. Prepárense para el aire que vamos a tener un ratito ahora con Flor Torrente. Ya está conectada. Si está, muéstrenla. Hola, Flor. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Hola. ¿Todo bien? Me encanta porque tu súper archi amiga está acá aplaudiéndote o vacinándote. Mancamos un segundo que venís con nosotros. Vamos a vivo. Ahora sí, bienvenida a nuestra querida Flor Torrente. Flor, fuerte el aplauso para ella. ¿Cómo vas? Cuánto auspicio para Flor Torrente. Impresionante. ¿Dónde estás en este momento en tu casa? ¿En qué lugar de tu casa estás? Me da curiosidad. En este momento estoy en el local porque yo tengo un local, un comercio. Y una vez por semana venimos al local a hacer los envíos y este es el día. Así que aquí estoy en este momento. Muy bien, muy bien. Bueno, el local es de Villú, ¿no? Felicia. Accesorios. No saben las cosas divinas que tienen. Bueno, y claro, todavía no estás habilitada para abrir las puertas a la calle, sino que estás ahí haciendo despacho. ¿Cómo vienen los despachos? ¿Bien? Viene muy bien. La verdad que es un gran momento para desarrollar la creatividad y resurgir y reinventarse. Y nada, justo cuando arrancó la cuarentena, nosotros teníamos tres rollos de tela que iban a ser destinados a riñoneras, mochilas, etcétera. Y de pronto las empezamos a utilizar para hacer bolsos de supermercado y tapabocas. Y aquí estamos, sobreviviendo. Aguantándola. Ahora, yo quería preguntarte algo y me acerco a Lady Bicicón de acá. Lady Atman. No, no, digo, ¿son amigas así o se tiraron un balazo que las hundió directamente? Porque yo no sé cómo es este juego. El otro día estaba viendo el programa de Andy y estaban las dos ahí invitadas. Viste cuando vos te llevas muy bien con alguien que a veces te puede favorecer o lo podés hundir. Y hay una pregunta que fue una pregunta animal que te terminó hundiendo, ¿no? La relación con Julieta Prandi. Sí, vamos. ¿Qué pasó, Flor? Nadie hunde a nadie. Gracias, Flor, te quiero. Todos conocemos, yo también, mi amor. Todos conocemos a Mica Lela. Lo que uno aprende de estas experiencias es que cuando Mica te dice, che, Flor, porque aparte esto no fue armado, no es que nosotras armamos una pregunta antes. Ok. Y como que de pronto dijeron, no sé, tipo, me mira como diciendo, ¿qué preguntar? ¿Qué te pregunto? Y yo, a lo que quieras. Y ahí ya está. Nunca pasa que es la Mica Lela. Ahora, no, me encanta, me encanta esto, porque es como, che, no me pregunto si esto, bueno. Mi cara, mi cara, mi cara. Y dije, yo soy excelente panelista. Es que no sé de qué preguntar. Ahora pregunto, de verdad, ¿no? Bueno, a mí no me quedó claro, porque ella te preguntó a vos si vos estabas peleada con Julita Prandi. Y vos dijiste, tendríamos que hablar. ¿Estás peleada? No, no, no. La pregunta, la pregunta de Mica, la hermosa pregunta de Mica fue, ¿hay con algún compañero integrante de la obra que no volverías a trabajar? Sí. Y la verdad es que yo no es que yo puedo trabajar con quien sea, y lo que pienso es que siempre uno tiene, si hay situaciones que uno no comprende, tiene que hablar con esa persona para poder hacer un trabajo más ameno. Pero lo bueno de todo esto es que como se activó una situación que, la verdad, no me interesa, no me gusta, nunca lo hice, ahí hay muchas personas con las que trabajé, por ejemplo, Busca, que me conoce, Cintia también, o sea, a mí no me interesan estas cosas, yo no manejo esto, no me gusta. Entonces, directamente la llamé a Juli y le dije, Juli, mirá, yo no tengo ningún problema con vos, yo sé qué es lo que pasa. Qué bueno. Obvio. Ah, bueno, qué bueno. Hay que desactivar en la base. Perfecto. Hay que ir a la base, a la fuente y desactivar desde ahí. Ahora, Flor, hago de vuelta la pregunta, si querés, así ya desactivamos totalmente el botón. Dale. Flor, ¿hay con alguna persona que no volverías a trabajar del elenco? Con ninguna, con ninguna volvería a trabajar. Y eso es lo que había dos chats de WhatsApp en la temporada. Uno que no, 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 yo puedo contar perfectamente, porque a partir de esto empecé a analizar y dije, ¿por qué hicimos un chat? Y fui al inicio de ese chat, y ese chat entre Rodri, Mika y yo, arrancó porque Mika nos decía, chicos, les quiero hacer un móvil para el programa que estoy haciendo. Me lo dan, re, y de pronto quedó. No, igual para, para, para. Pero no hace un chat en contra de alguien. Ahora voy a hacer una cosa. Cada uno hace los chats y los grupos que se le canten. Si yo quiero hacer un chat solo con Flor. ¿Puedo hacer un juego? Ya que estamos, la aprovecho a Flor, que ya desactivó, una ingeniera desactivó la bomba de entrada, me parece espectacular. Esto, esto lo hablamos, ¿eh? Voy a hacer una pregunta, voy a hacer marcha atrás y voy a abrir acá. Casi así mirándolos en este momento en vivo. ¿Hay alguien del medio con el cual no trabajarían nunca más? Ay, qué miedo. ¿Alguien se anima a responder esa pregunta? Cintia. Ah, pa. Sí, cuando te pasan cosas graves, yo con Tristán no trabajaría nunca más. ¿Con quién? Pero es cuando te pasan cosas, sí, cuando te pasan cosas como extremas, graves. Me parece que una discusión o no, la forma de ser, te puede pasar que no te guste la forma de ser de una persona, yo creo que puedes convivir siempre si tenés hambre de trabajar y de progresar, ¿entendés? ¿Con Tristán no volverías a trabajar? Ah, no, no. ¿Tenías un juicio con él? Sí, tengo un juicio, pero nada. ¿No pasó nada todavía? No, no, yo supuestamente él dice que me ganó, la realidad es que nunca se me notificó a mi domicilio y no tengo problema de hablar, pero no me quiero ir del tema, no sé si quieren que hable. No, que la tengo afro para saber, Mika, ¿con quién no volverías a trabajar? A mí me gustaría que me presentes la propuesta y la parte económica, por favor. Gracias. Conmigo, no volvería a trabajar conmigo. No, no, no sé si no volvería a trabajar con alguien, por supuesto. ¿Quién se te vino a la cabeza? No, 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 yo no tengo, yo en ese sentido trabajo, claro. Flor, ahora juego con vos como amiga, ¿no? Dime. Preguntáselo vos. Claro. Digo, quizá vos te respondas, a mí no me quiere responder, pero en la complicidad de ustedes sí, devolvésela. No tengas miedo. ¿Qué te devuelva? No tengas miedo. La pregunta, ¿con quién no volverías a trabajar? No, no me aprecio que se la demuestre. No, pará, yo volvería a trabajar con cualquier persona. Yo la tengo a la pregunta, Nico. A ver, sí, dale, pará. Te llaman, te llaman. Mañana para formar un panel junto a... Listo. Se puede, yo sí lo puedo mostrar. No, no, Nicole Neumann. Mirá, yo no tengo problema de verdad de trabajar, pará, siempre y cuando el contrato chicos y la parte económica no me voy a arriesgar en un montón de cosas. No voy a mentir, nadie es firme que sea así. Sí o no, Celia. O no, que por una buena cifra lo haría. Es que a mí cada trabajo. Traba. Lo que me encantó, pongan polémico acá todo. Y ahora, pará, pará, ¿y vos sí? No, la verdad que no, se me viene a nadie. ¿Con quién no trabaja? ¿Nadie? ¿Buscari? Me pasa al revés. Me pasa que creo que hay una persona que no volvería a trabajar conmigo y yo desearía volver a trabajar para mostrarle una mejor versión. ¿Quién? ¿Quién? Luisa Culioc. Tuvimos una temporada muy conflictiva en Carlos Paz y creo que yo cometí errores con ella que me encantaría repararlo. Me encantó. Mirá, mirá que huevo. Perdón. Aplausos. Lo quiero. Lo amo. Muy bien este programa, mujer. Luisa. Flor, contame porque quiero que me cuentes así brevemente ya que nos estamos yendo. Me encanta que salgas acá con una sonrisa, con simpatía, contarnos esto. ¿Qué le dijo Juli? Mirá, ¿qué estás haciendo? Eso te quiero mucho. Señorita, qué linda. Señorita Juliá, contame un poquito de esto que me reinteresa. Bueno, te cuento. Es una locura que me propusieron hacer, que es hacer teatro. Por streaming. Pero es como, para mí no es teatro, porque lógicamente el teatro es presencial y eso no puede cambiarse. Pero es como una experiencia diferente. Es invitarte a entregarte, a compartir un momento totalmente diferente. Para que lo venga acá. Única función, 14 de junio, 21 horas, señorita Julia, por Flor Torrente. Acá lo pueden ver, digo, en esta experiencia para ver los streaming online. Me parece que está bueno. Bueno, no tengo más tiempo, se nos acabó el programa, se nos fue todo. No, Juliá, por favor, te vamos a ver por internet. Por favor, porque va a estar buenísimo y es una buena plataforma para nosotros los actores en este momento poder laburar y poder... Ya Muscari nos vendió a todos, Sex Virtual, ¿sabes cómo estamos? Impresionante. Excelente. Gracias, me tengo que ir. Gracias. Han hecho un gran programa. Hoy, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, un beso, Flor. Feliz cumpleaños para Canal 9, 60 años para todos los que le gustan. Muchas felicidades. Nosotros llevamos muy poquito acá, pero acá hay muchos que llevan muchos años con excelentes compañeros y compañeras que tenemos acá en este canal maravilloso. Gracias por todo. Perdón que me pasé un ratito, no, un segundo nada más. Un minuto. Bueno, gracias Fer. Un placer. Gracias a ustedes. Un placer. Y se quedan con José, con Denise, con este programón que tienen ahora. Sean felices, el resto son consecuencias. Chao. Chao.